Hasta el día de hoy, tenemos en el reporte oficial un total de 8 decesos, 5 de los cuales corresponde a la ciudad de Santa Cruz y 3 de La Paz. El quinto fallecimiento de Santa Cruz se trata de un paciente que falleció hace dos días, cuyos resultados salió positivo, era sospechoso, salió positivo para coronavirus el día de hoy. Cabe destacar que nuestro primer caso tiene una evolución favorable, ya van más de 15 días que se encuentra ella aislada y en cuarentena. Lo cual nos hace ver que tiene una muy buena evolución. Bueno, desde Copacabana tenemos, quiero ser enfático, tres policías en observación. Son tres policías en observación. Que todavía esperan una respuesta del gobierno de su país, de Bolivia. Este es un llamado a la presidenta, por favor, señora presidenta. Tiene 307 compatriotas acá esperando la pasada para su país. Van a informar de manera inmediata a inspectores de migración, conjuntamente con los funcionarios de salud, para que les sometamos al protocolo de salud y de todos los elementos de salud para garantizar la seguridad. ¡Gracias! CD-15 A-Campa ¿ passa a la gente sin menos? A-Campa A-Campa Ch川 A-Campa 2